Con 90 votos, diputados aprobaron el Acuerdo de Cosecha Temprana del Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno de la República Popular China, acuerdo que permitirá que Nicaragua pueda vender sus principales productos de exportación a la República Popular China. Cuyo objetivo es intercambiar bienes y servicios de exportación e importación con araceles preferenciales y, lógicamente, este acuerdo significa dinamizar la economía nacional de ambos países. Si bien es cierto, las importaciones se concentrarían inicialmente en plantas, flores y ajo, maíz dulce, atunes, productos de confitería, pastas, productos de panadería, insumos para la producción, neumáticos para camiones, materias primas, textiles y juguetes. Por su parte, el diputado Gualmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción y Economía, expresó que el acuerdo significará una de las más poderosas herramientas económicas, financieras, comerciales y de inversión que va a tener Nicaragua. Introducir productos de capital importancia de nuestra canasta exportadora al primer mercado del mundo a nivel de cantidad de consumidores. Un mercado de más de 1.400 millones de consumidores que nos está permitiendo, de manera anticipada, y es por eso que se llama de cosecha temprana, nos está permitiendo incorporar a ese mercado con tasa cero, óigase bien, cero de arancel, productos tan importantes como la carne bovina y sus despojos. Pero no contentos con eso, el mismo proyecto te dice de que al corto plazo, primero, de que todo lo que está en este acuerdo de cosecha temprana es el piso de arranque base de la negociación de un futuro TLC que tiene que estar en un, que ya está en un proceso de negociación y que debe de estar prácticamente en una culminación de negociaciones en un periodo aproximadamente de tres meses una vez que estos instrumentos entren en vigencia. Noticias 12, Darlen Tellez.